Bueno, la gran noticia de la noche en la Copa MX fue el pase de Pumas, sí, y la eliminación de Monterrey, de la cual ya hablaremos enseguida. Hoy Pumas rubrica su pase a los cuartos de final al vencer 3 por 0 a Lobos Guapo. El que no lo vio, David. ¿Es favorito para ganar la Copa MX ahora a Pumas? Pues ante la ausencia de Monterrey y de Pachuca, te diría que sí, o sea, Lobos. Y de Cruz Azul y de... Lo que yo le veo a Lobos es que es una cantidad de errores en lo individual, sobre todo a todos los porteros. Porque tienen oportunidades, ya habíamos dos, y tuvo tres o cuatro incluso antes de que la anotara, ¿no? La defensiva desde el torneo pasado ha sido muy vulnerable, pero los porteros este torneo... Ahora Rafa Puente Jr. jugó ahí con un equipo alternativo. Él está pensando en el partido con Chivas del sábado, ¿no? Bueno, es que el objetivo número uno de Lobos es la permanencia. Esta pelota, ¿no? Y así la ha pasado. Yo pensé que la habían desviado. Ah, no, Canales. Da la impresión de que lo perdió de vista. Sí, no, no, Rafa. Perdió de vista la pelota. Jugando con dos arqueros, ¿eh? Oso Villalpando falla, Canales falla, Lucero nunca retomó después de la lesión en el ojo en Querétaro el nivel que tuvo en ascenso y que lo llevó a Lobos. Este es increíble, sin ángulo. O sea, ¿quién va...? Le rosa la pelota en el dedo, meñique, y cambia la trayectoria de la pelota. ¿Una reacción cardíaca del portero? No, no, en este gol de Gallardo. No, no, ahí hubo una descoordinación defensiva. Pero defensivamente, esto lo vemos todos los partidos. Estas fallas defensivas las vemos todos los partidos. Acabó en la ley de la ventaja porque había penal sobre Castillo, un empujón por la espalda, deja correr y a la justicia... Le viene bien a Pumas para recuperar confianza, ¿eh? Este es de triunfo porque se vuelve uno de los candidatos para ganar la Copa. Yo se me voy a atrever, es el gran candidato, es el gran presionado para llevarse la Copa a Pumas. Y el campeón ha caído. No, pero a León, ¿dónde dejan a León? Ya hablaremos, y a León, por supuesto, y a Santos. El campeón de la Copa MX hoy cayó... Esa no es noticia, la noticia es que se tiraron los penales en el mismo manchón. Esa es la noticia. Pero no sabrán los árbitros que hay dos manchones de penalti en Monterrey. Es que hubo dos volados para ver en qué... Ah, por lo más. En qué portería... Vean eso, vean eso. Pero qué volado, por favor, lo que tienen que hacer... Bueno, hubo dos volados, uno para escoger portería y otro para ver quién pateaba primero. No, por ahí va el volado. Los dos los ganó Zambezo y Zambezo dijo... Yo como autoridad, lo que digo, señores, por el bien del espectáculo, vamos a tirarlo en la mejor portería que tenemos. A ver, si... En la menos mal. Claro. A ver, si hay futbolistas que lo pueden hacer, tampoco me digas que... Y Avilés puso... Lo puso Mohamed como número quinto, como el tirador número cinco. Y le dio la confianza. Avilés ya le perdió la liga y ya le perdió la Copa. De nuevo fue Avilés, el del último penal. Pero fue Avilés o fue un Monterrey que no pudo en 90 minutos. Ah, fue... Vencer al equipo. Por supuesto, pero de todas maneras, si tienes un penalti al final del partido, en la final contra la Tigre, si lo fallas... ¿Sabes qué? Hay que ser muy analítico, Sarit, porque siempre nos vamos con el grande, con el poderoso. ¿Qué partido hizo Querétaro? Sí, muy bueno. Y con un cuadro medio mezcladito, hizo un muy buen partido defensivamente. Equilibrado el equipo. Ricardo, Ricardo. Perdóname, perdóname. Sin Volpi, sin Mier, sin Zamudio, sin Puch. Le faltaban muchos. No, no me di... Rayados era, claro, favorito. Ah, no, pero a ver, por más claro. A ver, Alex, yo dije eso, yo dije eso, no inventes, no pongas palabras en mi boca que no digas. Por eso, es que dices, Querétaro hizo buen partido. Sí, de acuerdo, pero Rayados, en circunstancias normales y juegan diez veces, Rayados ganan nueve. A ver, ¿quién grita más, como siempre? Yo dije eso. No, yo qué. Eso es lo que tú pensaste, ¿no? Pierde Monterrey. Sí, con el gol, que fue un golazo el de Pau. Y luego empatas en un cobro de tiro libre. Y tuvo oportunidades Monterrey de resolver el partido. También las tuvo Querétaro, ¿eh? El portero extraordinario. Querétaro también las tuvo. Realmente, ¿qué tanto pesa esto en Mohamed? Quedar eliminado así abruptamente de la Copa. No, bueno. Es un fracaso para él. Pues ya van tres consecutivas. Claro que es, David. Aunque ganó la Copa. Sí, pero acuérdate cuando. No, ya se quedó en media. También en el torneo de Copa anterior lo echa Morelia. Sí, ¿verdad? Y jugando en casa. A ver si le hacen algo a la cancha. Está bien que todos esos futbolistas empezaron en el llano en canchas de tierra, pero si hoy en primera división ver eso. Correcto, hoy por ejemplo vimos la cancha del Seattle Sounders, que es una cancha de pasto artificial. Diferente a la que tienen en Tijuana. A lo mejor sería una opción pensar en el pasto artificial en Monterrey. Pues no sería... Bueno. No se va a componer esos. Es la inversión que hicieron en ese estadio. Que pongan paso artificial. Vamos a escuchar a Mohamed a ver qué dijo el turco esta noche después de quedar eliminado en la Copa. De frustración, porque no logramos el objetivo. Así que estamos tristes, pero bueno, no tenemos otra cosa que levantar la cara y pensar en la liga. Está muy claro que a la hora buena fallamos. Soy el único responsable, o el máximo responsable. Y me hago cargo de lo que a mí me toca, ¿no? Soy el responsable número uno de la derrota. Bueno, yo creo que es simple. Si Mohamed no gana la liga, se va. Yo creo que hasta por él le viene bien, ¿eh? Sí, sí. Y él mismo lo va a hacer. El equipo está diseñado para otras cosas que no ha conseguido. El gran objetivo es la liga, no lo ha conseguido. Ha estado muy cerca. Es un equipo que hace muchos puntos en la liga. Es un equipo dominante en los últimos torneos. Pero al final de cuentas, cuando no consigues el objetivo, te quedas corto. El equipo está diseñado para ser campeón. Nunca buscas excusas, ¿eh? No. Eso habla bien de él. Muy autocrítico ahorita, sí. Muy autocrítico. Ahora, tiene, como decía Alex de la Rosa, tiene un plantel como para exigirle que lo gane todo. De hecho, hoy hace cambios para mejorar el plantel. Termina prácticamente con su mejor equipo y no alcanza. O sea, si de repente puede pensar uno que hay un desgaste también. El equipo, el torneo pasado fue de punta a punta maravilloso hasta que pierde la final. Hoy pierde. Tiene un gran plantel. Fallan tres penales y ¿quiénes los fallan? O sea, Carlos Sánchez, Funes Mori y Avilés Hurtado. O sea, no fallan novatos, no fallan jugadores que dices tú no tienes recorrido. Se ponen nerviosos a tirar un pénalty, ¿no? ¿Quién tiene la autoridad de esta Copa MX? ¿Es la Liga MX? Es un fracaso más de Monterrey. O sea, no por la liga. Es que es la suma de fracaso. No habla de la autoridad porque dice Alex que se sortió y que Zambezo escogió esa portería. No, yo creo que. Esa es decisión del árbitro. Pero esa es decisión del árbitro. Sí, yo también. Y es de sentido común y además habíamos visto el escándalo que existió en esa misma portería. Tampoco es que el otro punto penal esté maravilloso, ¿eh? También tiene sus costas. Sacas una de las porterías alternas que ahí la pones en medio campo y manchó un penal, lo tiras ahí. No, no, no. Mira que en esta liga cabría perfecto ese ejemplo, pero no. La otra portería está mejor, ¿no? Ahora, lo que decían del rendimiento de Querétaro, ojo que Querétaro es el mejor visitante de la liga. Sí. Lleva 10 puntos. Es un muy buen partido, ¿eh? Es un muy buen partido. Ahí está. Se acomoda mejor de visita. Bueno, otro que se fue fue otro grande de la Copa MX, es el Pachuca, pero se fue esta noche. A ver qué dices, Alex. Qué partidazo dio el Zacatepec. ¿Lo vieron? Sí, lo vimos. Un partidazo de punta a punta, la verdad. Pero también Pachuca queda mucho a deber, ¿eh? No, bueno. Pachuca queda mucho a deber. Por supuesto, pero hay que darle mérito al local. Gran partido el día de hoy, ¿eh? Una intensidad. Yo en los dos, Ricardo, y a lo que voy es, sí veo más falla o errores en Monterrey y Pachuca que méritos de Querétaro y Zacatepec. Jugaron bien, lo aprovecharon, pero si Monterrey hubiera jugado a su 80 o 90 por ciento, no hubiera tenido problema. Yo lo que digo es que hay que darle reconocimiento al que ganó también. Hay que hablar del que ganó también. Tiene mérito. Y hacen un gran esfuerzo. La Copa finalmente es para que equipos de segunda edición de acceso muestren algún tipo de condición futbolística. El León pasó por encima de Celaya, ¿no? Más o menos. No, bueno, Celaya. No, Bocelli metió tres, creo que en tres minutos o cuando en veinte minutos llevan tres cero. Bueno, así quedan los cuartos, octavos de final, ¿no? Cuartos, cuartos. Querétaro contra Santos. Difícil. Tapachula frente al Toluca, en Tapachula, por cierto, ¿eh? Sí, va a ser. Necaxa, Pumas en Aguascalientes, Zacatecas, León en… Zacatepec. Zacatepec, León en Morelos. Partidazos algunos. Bueno, ¿no les gusta, no te gusta la Copa de México? ¿Qué te gusta una final, Toluca, León? Me faltan equipos grandes, le faltan sabor. Toluca, León, Pumas, poquito, ¿no? Bueno, tenemos buenas noticias. Liga de Naciones de Poncacaf. Hágame usted el favor.